Tú y no, no te das cuenta lo que siento cuando estoy entre tus brazos descontando tu pasión Tengo el vacío eterno de mi corazón Tú y no, sé que no sabes que te quiero para mí Y que en mi alma se estén desgastos de mí No despierto enamorándolo junto a ti Te enamoraron de tu mirada que iluminó mi existencia De tu sonrisa que despierta la impaciencia En cada instante con tu piel, con tu calor Te enamoraron de tus caricias en mi pecho Encarnador de tu presencia en mi piel, ilusionador Te enamoraron de tus labios que me llevan amor Hoy, hoy, en la penumbra de mi vida soy feliz Por encontrarte en mi camino y darme al fin Lo que esperaba de enamoraron junto a ti Te enamoraron de tu mirada que iluminó mi existencia De tu sonrisa que despierta la impaciencia En cada instante con tu piel, con tu calor Te enamoraron de tus labios que me llevan amor Oscar Roda, que te enamoraron de tus labios que me llevan amor Te enamoraron de tus labios que me llevan amor Te enamoraron de tu mirada que iluminó mi existencia De tu sonrisa que despierta la impaciencia En cada instante con tu piel, con tu calor Te enamoraron de tus caricias en mi pecho Te enamoraron de tus labios que me llevan amor Te enamoraron de tus labios que me llevan amor Enamorado Enamorado